Y así queda este dulcito, miren. Bueno mi gente, miren lo que se me ha antojado comer ahorita dulce de papaya. Y como está verde, pues vamos a hacerlo. Quiero decirles que hace un rato vi el video de Helene preparando dulce de papaya y se me antojó tanto. Así que hoy vamos a preparar. Voy a colocar más papaya. No sé por qué siempre no me dejan hablar estos pollos, gente. Toda la vida nunca me dejan hablar. ¡Cállate el hoyo, por favor! Por favor, disculpen, pero es que siempre los callos quieren llamar la atención de ustedes. Bueno, continuando, les comentaba que se me ha antojado comer dulce de papaya. Y como están verdes, pues voy a cortar unas dos para hacer un rico dulce. Voy a cortar dos papayas. Voy a hacer estas dos porque están pequeñas. Y tengo otra grandecita aquí, pero esta la quiero dejar para otra cosa. Así que estas dos voy a hacer, miren. Estas dos papayas vamos a hacer para el dulce. Que realmente, mi gente linda, este dulce queda delicioso. Se los prometo que se me antojó tanto ver esa conserva de papaya. Así que dije yo, vamos a poner manos a la obra. Aquí estamos tizando ya el fuego porque vamos a empezar a hacer este rico dulce de papaya. Lo primero que voy a hacer es lavar las papayas muy bien. Ya que las tengo que hacer es lavar las papayas muy bien. Ya que las tengo cortadas, las voy a estar sumergiendo en agua con cal. Así le vamos a poner un poquito de cal. Yo en ocasiones también lo hago con bicarbonato. Esto es como para que la papaya quede así y entronadora. Esto le va a ayudar pues para que la papaya quede tronadora. La voy a dejar aquí unos 5 a 10 minutitos. Y de ahí la vamos a enjuagar. Y les muestro el atardecer acá. Y la vamos a enjuagar. Ya molé unas 3 lavadas. Hasta que salga así bien blanquita el agua. La vamos a poner a cocer ya. Le voy a agregar canela. Poquita de agua. Y el dulce. Muy rico. Yo se lo voy a poner todo. Mira el dulce pues está bien blandito este dulce gente. Bien rico está. Miren aquí rápido lo estoy deshaciendo yo. Y ya pues aquí mismo se va a ir deshaciendo así con la papaya. Así que voy a tapar. Y voy a estar viniendo a chequear dentro de unos minutos. Pero lo que sí se va a tardar es como más de una hora. Ya estuvo el dulce mi gente. Después de 2 horas. Porque sí se me tardó pues para que este dulcito se conservara. Pero vean nomás mi gente que rico. Y este yo lo pudiera dejar a que se enfriara. Pero miren que yo tengo tantas ganas ahorita de dulce. Como la calia ayuda a que la papaya quede así bien tronadora. Bien enterita y no se deshaga. Ya para mañana eso va a estar más conservadito aún. Pero yo ya no me aguanto las ganas de comer este rico dulce de papaya. La verdad que esto está riquísimo. Si ustedes quieren que le quede más espesita la miel pueden ponerle azúcar. Yo no. Yo no más el dulce mi gente. Así que vamos a probar. Riquísimo. Que eso lo vean. Que rico. Yo me voy a quedar degustando este rico dulce. De vez en cuando no nos cae mal endulzarnos nuestro paladar. Así que espero que les haya gustado la receta y nos vemos a la próxima. Adiós.